ahora vamos a construir lo que es el motor de nuestra máquina vamos a activar la referencia que es el canvas en que tenemos acá una vista lateral entonces el motor es toda esta estructura aunque esta imagen está distorsionada porque se fijan acá se puede ver que está que el motor llega hasta acá abajo después comparte o aparentemente comparte la parte de abajo de la cabina y acá tiene un corte no es cierto que lo vamos a hacer en este caso en diagonal no vamos a crear este corte a 90 grados entonces básicamente es el mismo procedimiento y método que construimos la cabina yo voy a construir una pista lateral y después vamos a seguir con las otras estructuras que componen el motor ahora el motor si uno ve una imagen de referencia de nuestra máquina es más angosto que el ancho de la cabina entonces hay que centrar esta pieza para que quede justo obviamente en el centro de la figura acá tenemos la cabina de todos sus componentes entonces ahora vamos a crear un nuevo componente lo vamos a llamar motor entonces sobre esta digamos carpeta vamos a crear los componentes del motor motor nuevo componente lateral eso va a ser nuestro primer componente ok utilizamos el canvas en línea entonces vamos a trazar obviamente elegir un plano de trabajo y empezamos a trazar acá esto por ejemplo ahí se puede ver que está bastante chueca la imagen en su origen pero eso no debería afectar a nuestro dibujo igual que acá es recto esto entonces aproximadamente del espacio de la segunda ventana no es cierto trazamos nuestra cabina después tenemos una diagonal la vamos a rematar desde acá de esta forma y con la letra te vamos a suprimir entonces ahí tenemos el lateral de nuestro de nuestro motor que ahí se puede ver la imagen bastante chueca pero bueno eso es un detalle ahora vamos a excluir aquí no podemos excluir porque nos falta una línea entonces L y unimos estos dos extremos ahora sí letra E instrucción vamos a colocar menos 3 ok ahí tenemos nuestro lateral y ahora un nuevo componente vamos a colocar la parte superior vamos a llamar así de esa forma y la parte superior la vamos a hacer dentro de esta cara y ahora quiero medir cuánto mide esta cabina aquí 56 yo creo que unos 46 estaría bien vamos a dejar 5 milimotros por el lado entonces selecciono esa cara un rectángulo acá y trazamos rastreando acá esta distancia obviamente tiene que ser de 3 ok ahí tenemos eso y el ancho de esto lo vamos a excluir lo vamos a dejar aproximadamente de unos 46 ahí estaría aunque podríamos bajar un poco el ancho editamos la operación y coloquemos unos 40 entonces queda un poquito más angosto nuestro motor activo el galeón ahí tenemos vamos a apagar el canvasen que está molestando ahí entonces ahora voy a crear los dientes igual que las otras piezas entonces la lateral que tenemos acá lo vamos a activar y acá el diente aunque podría tener el diente también la pieza de arriba la superior esa podría tener el diente ok entonces vamos a crear uno por acá otro por acá vamos a ver que cota tiene acá vamos a dejar 20 20 ok y rastreamos con una línea de tipo constructiva para facilitar el trabajo vamos a dejar pasante creo que la de arriba me equivoqué no estoy seguro vamos a escribirlo vamos a escribirlo ahí ok y hacemos lo mismo acá abajo entonces el el trabajo no es tan complejo ahora trabajamos con un rectángulo y rectificamos el alto que debe ser 3 ok y ahora procedemos a extruir estos dientes hacia abajo con menos 3 ok ahora activamos nuestro ensamble general y tenemos que trabajar con la herramienta de combinar entonces target body a esta pieza le vamos a hacer el sacado el tour body ok y ahí estaría listo ahora el proceso para hacer lo demás es tal cual yo voy a crear otras piezas y después la vamos a centrar este objeto que es lo que es importante iell tal que es luego agrón suscríbete así Gracias. 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 Acá tengo el motor. Aquí está desprendido. Me faltó. Activar un. As Wooden Joint. Ahí está todo el componente. Entonces ahora tenemos que. Obviamente. Alinear este volumen. Con respecto a nuestra cabina. Letra J. Y marcamos el centro. Capturamos posición. Ahí tengo el centro. Con el. El centro de la cabina. Ok. Y ahí tendríamos. Nuestro. Motor terminado. Ahora. El motor. Si nosotros. Vamos a internet. Y colocamos. Galeón. 850. Tiene una serie. De. Características. Que es una rejilla. En la parte trasera. Que es esa. Hice una rejilla. Con. Con uno. Unos farol. Aquí. En la parte. De atrás. También. Voy a crear una rejilla. Muy sencilla. Entonces. Ahí se puede ver. Que. Está bastante bien. Esto. Me gusta. Como está quedando. Tal vez. Esta parte de acá. Viendo acá. Un modelo. No llega a nivel. Llega un poquito. Más arriba. En el. Ventanal. Entonces. Lo vamos a arreglar. Entonces. Vamos a ocupar. La letra. Press. Pull. Entonces. Vamos a subir ahí. Un 5 milímetros. Ok. Ahí. Se sube. Es una acción directa. O herramienta directa. Que tiene. Fusión 360. Y ahora. A este componente. Lo vamos a llamar. Base. Ahí. Ok. Y en la parte trasera. Eh. Vamos a activar. Vamos a crear. Vamos a crear. Vamos a activar. Y vamos a. Hacer un. Isolate. Que significa. Islar. Entonces. Isolate. Ahí está nuestra. Pieza. Sola. Y. Acá. Vamos a. Seleccionar. Una cara. Y vamos a crear una. Una. Rejilla. Entonces. A ver. Aquí. Está. Ok. Ahí. Entonces. Voy a ocupar. La herramienta. De un. Slot. Acá. El. Slot. De esta forma. No funciona. Tiene que ser. Un. Slot. Central. Tiene que haber. Aquí. Podrías. Este. Que está acá. Estoy seguro. A ver. Eso. De uno. No. Dos milímetros. Estaría bien. Dos. Como punto. Cinco. Ahí. Bien. Ahora lo vamos a copiar. Hacia arriba. Con la herramienta. De patrón rectangular. Entonces. El objeto. Hacemos un barrido. La dirección. Cualquier. Línea. Vertical. La flecha. Es el vector. Y lo vamos a copiar. Algo por ahí. Ok. Y ahora. Vamos a extruir. Con corte. Y cortamos. Ok. Eso es. Aparentemente. La rejilla. Entonces. Ahora. Unisolate. Galeón. Y ahí. Tendríamos. La rejilla. Bueno. Eso sería. Lo que es. El motor. Sería. La parte. T3. De nuestro. Gracias. Por su. Atención.